Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar lo referente a los factores y elementos de un currículo parvulario. Dentro de lo que comprende los factores y elementos de un currículo parvulario tenemos los factores humano, que consideramos los niños y adultos. Los factores ambientales, como es el espacio físico y los recursos materiales. Los factores temporales, que son los tiempos mínimos y los tiempos máximos. Los elementos técnicos, dentro de ellos considerados la planificación y evaluación. Dentro de lo que consideramos el factor humano tenemos dos grupos. El primero, que es el conjunto de personas que constituyen la comunidad, que por su desarrollo, rol social o responsabilidad, tienen un lugar más destacado dentro del jardín infantil. El segundo grupo de personas lo integran aquellas que con un grado menor de participación, sin embargo, también son fundamentales en el desarrollo curricular. Dentro del primer grupo tenemos al niño, obviamente, que es el centro de nuestro quehacer, los educadores y la familia. Y dentro del segundo grupo están el personal del jardín. Puede ser el personal administrativo, de aseo, otros profesionales que se inscriben a la comunidad circundante. Es decir, todo tipo de profesionales que coadyuvan a la labor en el jardín infantil. En lo que tiene que ver a los factores ambientales tenemos aspectos generales de ubicación y construcción del jardín infantil. Las características y ambientación de las dependencias del jardín. Las dependencias de los niños, llámense estas salas de actividades, salas de dormitorios, salas de muda o baño. Y además el espacio exterior. ¿Por qué hacemos eco en los factores ambientales? Porque son importantísimos para que el educando, el párvulo, se desarrolle en una forma armónica, sin ninguna dificultad, dentro del jardín infantil. En lo que tiene que ver a los factores temporales está la organización del trabajo anual. Para organizar el trabajo anual tenemos tres periodos, que es el periodo de organización, el periodo de realización, el periodo de finalización. Cada uno de estos periodos tiene sus propias actividades en las cuales nosotros tenemos que estar inmersos y trabajar mancomunadamente para que las actividades del jardín infantil sean desarrolladas de la mejor manera. La organización del tiempo diario. Hay criterios a considerar dentro de lo que es la organización del tiempo diario. Todas las necesidades básicas o fisiológicas, el nivel de actividad o ritmo de trabajo, integrar en forma equilibrada para no producir cansancio y aburrimiento, la continuidad en los periodos flexibilidad. Contemplamos todas estas necesidades del educando porque es en torno a él que giran las actividades. Por ende, tenemos que tomar en cuenta estas especificidades del niño para no crear un conflicto dentro del rol del mismo en la institución. En lo que tiene que ver a factores técnicos está la planificación. La doctora Victoria Peralta, en su texto, que el cual nosotros lo tenemos como elemento de estudio, nos sugiere cuatro elementos. Los objetivos, las actividades, las sugerencias metodológicas y la evaluación. Yo en este caso he puesto aparte la evaluación por ser una parte muy importante de lo que es la planificación y que merece ser destacada. Dentro de la planificación, en lo que tiene que ver a objetivos, son las intenciones con que uno debe plantearse para poder conseguir los aprendizajes significativos en el niño. Siempre tiene que haber, es una anticipación que nosotros hacemos, de las aspiraciones que deseamos cumplir a lo largo del currículo infantil. En lo que tiene que ver a las actividades, es lo que el niño por sí mismo hace y es lo que posibilita que los aprendizajes se den en función de los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Las sugerencias metodológicas me permitiré en este caso decir que aparte de un conjunto de acciones del educador, yo sí destaco que es ya la forma personal como cada educador enfrenta la situación educativa. Por ello es necesario que realice ciertas actividades tomando en cuenta estas especificaciones que los niños traen consigo para el logro de los objetivos. Dentro de lo que es la evaluación, se evalúa todo en el currículo infantil. En primer lugar, los aprendizajes, que son los procedimientos, qué instrumentos hemos utilizado, los otros elementos del currículo, como son los rincones, los materiales, inclusive el rol de los adultos dentro del jardín infantil, el educador, cómo es el educador, es impositivo, es facilitador. Es decir, tenemos que evaluar todo el proceso. ¿Para qué? Con la única finalidad de conseguir un plan de mejoras. Es todo en cuanto se refiere a factores y elementos del currículo. Muchas gracias.